Yo creo que hay que acostumbrarnos a ganar, como dice Martín, y bueno, la verdad que sirve muchísimo estos tres puntos, hay que seguir por el mismo camino, y nada, la verdad que hicimos un buen partido, arrancamos medio relajado, pero después tuvimos la posición y bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Por ahí el rival, sabemos que no está bien en el campeonato, ¿eso por ahí hizo que se relajen un poquito? ¿Por ahí qué análisis hace del partido? No, por ahí, el fútbol es así, cuando vos entras relajado, con un rival así, por ahí te juega en contra, pero nosotros tratamos de plasmar lo que dice Martín, ¿no? De jugar, de tratar de buscar los espacios, de tener malas pelotas, de ser paciente que el gol ya va a venir, y bueno, la verdad que se nos dio. Como delantero del equipo, ¿qué mejor que hacer tres goles? Me imagino que suma mucho en la confianza. Sí, la verdad que sí, como decís, hacer goles, la verdad que suma mucho en la confianza, más un delantero que vive de gol, ¿no? Así que la verdad que gracias a Dios, y hay que seguir trabajando. Te pregunto a Lautaro, no había hablado con nadie de central después de los clásicos que perdieron por ahí, ¿qué estuvieron charlando después de esas dos derrotas? Que, bueno, venían muy felices con el campeonato y de repente tuvieron esos sacudones. No, por ahí, como te dije anteriormente, por ahí el fútbol, cuando salí campeón, vos salí con toda a buscar otra victoria, otro campeonato, o te relajás. Nosotros por ahí nos relajamos bastante, y bueno, y eso es lo que llevó a por ahí a perder algunos que otros partidos, ¿no? Pero ahora seguimos adelante, la verdad que, como vos decís, estos tres puntos es para agarrar confianza y hay que seguir. En la semana, el club medio que confirmó en las redes que, bueno, van a estar participando del regional a fin de año, ¿eso también los motiva un poco? Porque, bueno, es un torneo importante donde seguramente enfrentarán clubes de otro nivel, por así decirlo. Claro, la verdad que sí, como vos decís, la verdad que muy contento por eso y, bueno, no es lo mismo que jugar a la liga, ¿no? Otro nivel y hay que prepararnos para seguir por más. La verdad que estamos muy contentos, nos merecíamos eso y, bueno, hay que seguir trabajando porque falta todavía. También el mensaje que se baja de no relajarse y de siempre y por más, que seguramente también es lo que intentas entrar en esta oportunidad. Claro, sí, como vos decís, no hay que relajarnos, no hay que regalar nada, ¿no? Hay que también jugar a los partidos que no tocan, como esto acá, hay que concretar las situaciones y hay que seguir, hay que seguir. La última, Lautaro, ¿a quién le querés dedicar esta gran actuación tuya y los tres goles que pudiste convertir? No, primeramente a Dios, después a mi familia, que siempre me está ahí apoyando. A los chicos también que sin ellos yo no podría concretar los goles, así que muy contento.